Hello sabrosuritas del Oriflame, miren estoy abriendo este pequeño obsequio que me manda Oriflame y digo obsequio porque aunque te lo cobran en 99 pesos es un producto que cuesta más de 500 pesos mexicanos entonces es un regalo, bienvenidos una vez más a mi canal amigos, un canal en donde les cuento todo de Oriflame y todas las cosas que compro, pero en realidad no las compro, pues prácticamente me las regala Oriflame porque acuérdate que cuando tú recomiendas en Oriflame, pues la empresa te paga entonces con lo que me paga, pues pago mi pedido, entonces yo no vendo sino que consumo y bueno pues no te pierdas este video hasta el final porque vamos a abrir mi caja y este es un unboxing de Oriflame Bueno sabrosuritas, pues como ustedes saben cada que hacen un pedido de 100 puntos que 100 puntos se equivale más o menos a 1400 pesos mexicanos la empresa da la oportunidad de tener un producto que cueste como unos 500, 600, a veces hasta 1000 pesos por solamente 99 pesos entonces lo que estoy abriendo es justamente eso que me iba a llegar en este pedido que es una báscula de cristal entonces yo ansiaba que me llegara esta báscula para que a mi esposo lo pueda pesar y le pueda ir controlando su peso porque como ustedes saben, el gordito está bien gordito y miren que padrísima, viene súper empacada porque obviamente no quiere Oriflame que se te vaya a romper en el camino y quiere que te llegue en las mejores condiciones entonces esta báscula te llegó, si te llegó en este pedido pues la puedes vender, la puedes rifar o la puedes regalar a tu papá porque ya va a ser día del padre entonces miren nada más, ya terminé de abrirla me costó mucho trabajo esperen, todavía falta un cortecito más y listo y esta báscula pues se ve buenísima me gustó mucho desde que la vi en el catálogo y dije, obvio tengo que hacer mis 100 puntos para que me llegue mi báscula y ahorita van a ver que nos van a llegar en el pedido número 9 vean que padrísima está la caja viene súper protegida y vamos a sacar la báscula díganme ustedes si no es una maravilla tener esta báscula por solo 99 pesos mexicanos que equivale como a 5 dólares miren nada más las burbujitas que truenan vean que padre está está padrísima es totalmente de cristal aquí en la parte de atrás van las pilas y pues está padrísima yo creo que se las... ah no, ya trae pilas incluidas sí, trae una pila como de reloj grandísima y le tienes que quitar un papelito para que sirva está padrísima la báscula es totalmente de cristal y bueno pues Oriflame siempre nos sorprende mandándonos cosas que realmente valen la pena y esta pues me la voy a quedar no la voy a vender no la voy a rifar no la voy a regalar es para mí y para mi familia para pesarnos cada día pero como se ve tan cuquis la puedes poner abajo de la cama afuera de la cama y no se va a ver fea pues ahora les traigo un pedido grande que hice de Oriflame todo para nosotros y también para un video que les tengo preparados de cómo vender tus productos así de súper rápido entonces ahora les voy a enseñar qué tantas cosas compré porque compré ahora muchas cosas y yo quiero que vean y conozcan más los productos de Oriflame y para qué sirven cada cosa vamos a empezar con los perfumes los perfumes ahorita pues vienen de súper oferta para el día del padre entonces fíjate venían estos dos que se llaman Glacier este es Glacier Fai y este es Glacier Normal y huelen súper rico nada más y nada menos que por la módica cantidad de 120 pesos cada uno para precio asesora si tú lo quieres comprar a precio normal te va a costar como unos 280 pesos y si lo quieres vender a precio normal de catálogo pues en 350 entonces yo los pedí porque vamos a hacer como una rifa de rasca y gana y ese es otro videíto que les tengo preparados pero miren pedí estos dos este huele súper fresco súper fresco y este huele un poco más amaderado pero es excelente regalo para el día del padre ¿sí o no? pedí otro regalo de hombre otro perfume no los voy a abrir porque si no pues ya no me encantaría mostrárselos pero no los voy a abrir estos porque pues estos si los vamos a obsequiar en la rifa que les comento pero este también huele muy fresco este es el nuevo se llama Eternal y es muy buena la fragancia porque dura un poquito más aunque es agua de colonia igual dura un poquito más es nuevo y les va a encantar el olor el pose es este este es uno de los perfumes como estrella de Oriflame porque si es perfume muchas de las que les estoy mostrando son colonias pero este es realmente perfume entonces lo que va a diferenciar de una colonia a un perfume es las horas en las que te va a durar la fragancia en tu cuerpo o en tu piel esta más o menos te dura como unas 5 horas y este te dura todo el día entonces obviamente no va a costar lo mismo este que este a nosotros este nos sale como en 300 pesos y al precio público como 550 y este pues ya les dije entonces si cambia pero pues es cuestión de fijador este por ejemplo es un perfume de mujer y este si me gusta y si lo voy a abrir porque este si lo pedí para mi se llama Happy Dizzy me encanta el olor porque es como muy fresco entre dulce y fresco ustedes saben que yo casi no uso perfumes porque me da migraña pero este me encanta vean que bonito está hermoso y ay huele tan rico me voy a poner ay huele súper rico huele como a como a cereza pero fresco pero como intensito o sea si está intenso pero también fresco a la vez me encanta me gusta este más o menos les cuesta 170 pesos a nosotras y a la gente se los damos en 350 díganme si no les ganamos súper bien a los productos de Orifel pedimos una jabonera y con su jabón este también lo vamos a rifar pero me voy a tomar el atrevimiento de sacarlo para que ustedes lo vean porque adivinen que esto nos costó súper baratísimo y la calidad con que está hecho está genial vean es como un panel porque esto es de miel entonces está padrísimo el panel que después lo puedes abrir para que puedas sacar el agua y aquí se escurre el jabón y aquí sacas el agua entonces me encantó está hermoso y va con su jabón que es de miel de leche con miel que es este entonces tú sacas el jaboncito miren que padre empaque viene todo viene súper empacado en Orifel pones el jaboncito lo pones en tu baño y listo este jabón es buenísimo se llama meat and honey pero tiene miel y tiene leche entonces obviamente nada más de saber esos dos ingredientes pues sabes perfecto que está súper hidratante y para el día del padre pedí un set que está padrísimo porque es de carbón negro que el carbón negro como se los comenté en el video de los imperdibles nos ayuda o les ayuda a los hombres y a las mujeres también a aclarar tu piel a rejuvenecer pero sobre todo a eliminar esa capa de la piel que tenemos muerta funciona como un imán entonces eso hace que nos vaya atrayendo las impurezas y todas las partes viejas de nuestra piel de nuestras células y nos va rejuveneciendo viene este paquetito de este jabón que es de cuerpo y de cara con esta shaving foam que es una espuma para afeitar y este es un shampoo que puede ser para el cuerpo o para la cara y para el cabello dice hair body and face wash o sea que es cuerpo cabello y cada tres en uno y es pues un gel de ducha que además pues nada más lo voy a abrir para olerlo para decirles a qué huele este set del día del padre huele como a ay se acuerdan de unos dulces que aquí en México había que se llaman celts que son como de menta y que adentro tenía como burbuzada así huele así huele huele muy rico entonces viene este con este con su jabón y viene con la loción la loción la espuma el jabón y el shower gel para tu cuerpo las cuatro cosas por solamente 280 pesos es una maravilla tú vendes el puro perfume en 300 pesos y ya le ganaste y vendes lo demás y ya le ganaste súper bien o regalaselo a tu papá el día del padre y le regalas este paquete y va a ser de lo más feliz ese papá que tienes ahí en tu casa miren este que pedí está cerrado porque pues son unas tijeritas que vienen en el catálogo si tú quieres saber cuáles son pues vete al otro video pero son unas tijeritas que son para cortar el bigote y la barba muy buenas estas por solamente 60 pesos y tú lo vendes en 120 pedí esta crema que es de facial y corporal multi beneficios hidrata y suaviza la piel con extracto de almendras esta la van a encontrar cerrada pero es lo mismo esta que la que viene en un envase largo pero esta es un poco más cremosa entonces esta te va a servir para tu cara y para tu cuerpo pero no me van a creer huele muchísimo almendras huele muy rico y huele a mielecita a lechita huele rico de hecho mi hijo solamente usa esta crema para todo su cuerpo y huele súper rico y hidrata súper bien pedí también este que es un maquillaje del nuevo que es 7 en 1 esta es mira nada más el tamaño es de 30 mililitros pero bueno eso te va a durar meses ¿por qué? porque te recubre súper bien porque te va a ayudar para todo tipo de piel yo me pedí este color vamos a verlo uy creo que está un poco claro para mí no sé pero lo quise pedir clarito para que me funcione también como bloqueador entonces este la cobertura es nuevo es la primera vez que lo voy a usar les mentiría si les digo que me lo usé completo pero miren como pueden ver cubre súper bien está cremosito y pues ya les haré otro video para probarlo pero me gustó y huele rico huele a crema no huele a químicos recuerden que todas las cosas que compramos en Oriflame son orgánicas y naturales y bueno eso no quiere decir que tengan algún químico para que se puedan procesar los cosméticos y se puedan realizar pero no tienen tantos químicos como en otras marcas son casi totalmente 100% naturales y orgánicos por eso el stock también no dura tanto esta es una crema para el cuerpo que se llama Love y pues tampoco la puedo leer que lastima este unboxing no me está gustando porque no puedo abrir todas las cosas porque no son para mí pero de todos modos pues van conociendo los productos obviamente pedí muchos jabones de hombre de carbón así que si a ti ya no pudiste pedirlos en tu pedido porque se te agotaron yo tengo la culpa porque yo pedí un buen los pedí porque saben que pues en la rifa que vamos a hacer para el día del padre pues ahí le rascan y si le sale un jaboncito pues ya ya pedí también una pasta de dientes esta pasta de dientes es buenísima porque además de que te refresca muy bien los dientes te ayuda a blanquearlos entonces están buenísimas las pastas de dientes recuerda que cada que tú te lavas los dientes te comes casi el 90% del producto se va a través de tu saliva entonces trata de usar productos orgánicos y naturales para que no te estés comiendo cosas que te hagan daño pedí también este que es un peine digo un peine que es una lima para los pies para los talones pero miren que padrísima está aquí la agarras y te vas haciendo así y solamente me costó 27 pesos la calidad es impresionante si ustedes tuvieran el producto en sus manos se darían cuenta de que lo que les digo es verdad esto fácil en una tienda de apartamental costaría como 120 pesos y a nosotras 27 pesos yo lo puedo vender en 80 pesos y sin problemas me lo compran por la calidad el margen de ganancia que tenemos es bastante bueno pedí estos bilés que miren me gusta mucho el empaque porque está como muy fresco y los colores también miren que bonitos estos aunque son los más económicos de Oriflame son buenísimos te cuestan aproximadamente como 28 pesos y tú los vendes en 60 pesos le ganas el triple casi vean los colores que bonitos son súper bonitos los colores todo está súper bonito y la verdad vale mucho la pena porque pues tú los vendes y cuando la gente los prueba dicen oye que barato me salió y que bueno me salió entonces vale la pena esta es una mascarilla de pepino buenísima también para quitar todas las impurezas y sale muy bueno este es uno de los delineadores estrella que es de plumín y que además no se borran lo pones aquí vean nada más dejas que se seque te pintas así los ojos está buenísimo vean lo olí porque quería ver a que olía y pues si huele un poquito a pintura pero te dura un buen ya que lo tienes así te lo intentas borrar y miren nada más hazle duro vean y miren les dura un buen le estoy haciendo duro eh no crean que no entonces está bien padre porque te sirve para delinear tus ojos y bueno es el que yo uso vean siempre uso esos y te quedan súper bien los ojos te duran mucho incluso el otro día me metí a bañar pero dije mejor me despinto ahorita que salga y cuando salí o sea no se me batió la pintura me dice mi esposo si te lavaste la cara y yo si pero es que no me quise despintar y dice están buenos tus cosméticos de que si están muy buenos la verdad pedí también este jabón este jabón si está macizo y gordo igual es de la misma marca de la crema es de almendras con leche y está gordo miren está súper gordo y es para bañarse súper sabroso este es una barra la de labial hidratante efecto volumen se supone que estos te los pones y hace que se te vean más gordos los labios miren el empaque que padrísimo totalmente metálico es de guan de la línea de guan de oriflame y vean que hermoso color es un color este si lo pedí para mi ya me acordé si es el para mi así que me voy a poner en los labios tiene como brillitos oye está padrísimo y además saben que que está como bien cremosito ya se cayó un jabón me encantó está padrísimo y a mi me gustan los colores no tan fuertes este está genial está padrísimo no los vayan a dejar así ciérrenlo hasta que suene y bueno veamos por último que más hay en la caja esta crema es una maravilla porque es para quitar las manchas de las manos es una crema para las manos nada más y te va a ayudar a quitar esas manchitas que tienes por la edad yo pensé que a mi no se me iban a hacer pero a esta edad es cierto pero si ya se me están haciendo como pequitas a lo mejor no se ven mucho pero ya tengo pequitas y entonces te pones así la cremita sabrosa está como cremosita huele bien rico huele como a como a playa a bloqueador o sea que sabes que esta te va a ayudar a blanquear tus manos y si ustedes notan en el catálogo ahí se ve como han hecho pruebas y han blanqueado manos y han quitado pecas entonces obvio te la recomiendo para que evites que te salgan manchas por la edad y por el sol y además pues te cuides tus manitas viene un ah miren una bolsita de regalo para meter ahí mis cositas viene un catálogo de la próxima campaña que sería este que está así como en tercera dimensión y viene este que va a salir después de este y viene el de puras ofertas que es para nosotras las socias Oriflame y miren si hago pedido y si tú haces pedido en este catálogo 8 como ya lo hice de 100 puntos y en el 9 haces otro pedido de 100 puntos adivina que te va a llegar por solo 99 pesos otra báscula ya no te van a llegar estas padrísimas brochas todo este juego con valor a 1200 pesos te va a llegar por solo 99 pesos así que ya les estaré enseñando todas mis brochas y les estaré haciendo un video de cómo utilizar cada brocha y para qué sirve la de abanico la de los ojos la del maquillaje toda la del blush etcétera y bueno pues no se pierdan el video de los imperdibles del catálogo número 09 el próximo sábado o lunes tal vez se los pueda subir y pues nos vemos en el próximo video espero que les haya gustado sabrosulitas fue muy rápido este video pero no quería dejar de abrir mi pedido sin enseñarles cada producto de Oriflame para que ustedes vean que hay muchas cosas padrísimas y que ustedes pueden pedir muchas cosas a Oriflame pueden vender y ganarle súper bien o pueden recomendar buscar asociadas a cada ratito y ustedes mismas ganar los productos de Oriflame así gratis cuídense muchos sabrositas nos vemos en el próximo video bye